Y el saludo va desde la Sierra Cañalda, Cuautla de Jiménez, Oaxaca, México Este es mi lindo pueblo donde yo muy pobre nací Esta es mi bella tierra donde yo humilde crecí Con sus bonitas costumbres que me hacen recordar Nunca podré olvidarlo, aquí fue donde yo nací Yo trabajaba en el campo todo el día sin descanso Con sus bonitos paisajes, aquí es donde yo crecí Esta es mi bella gente, muy humilde pero feliz Ellos son muy amables ayudando unos a otros En la alegría o tristeza, así apoya a sus hermanos Este es mi lindo pueblo donde yo humilde crecí Esta es mi bella tierra, tan bonitas tus mujeres Es un honor en la vida ser de Oaxaca, señores Música Música Este es mi lindo pueblo donde yo muy pobre nací Música Música Esta es mi bella tierra donde yo humilde crecí Con sus bonitas costumbres que me hacen recordar Música Música Yo trabajaba en el campo todo el día sin descanso Con sus bonitos paisajes, aquí es donde yo crecí Música Esta es mi bella gente, muy humilde pero feliz Música Música Ellos son muy amables ayudando unos a otros En la alegría o tristeza, así apoya a sus hermanos Música Este es mi lindo pueblo donde yo humilde crecí Música Esta es mi bella tierra, tan bonitas tus mujeres Es un honor en la vida ser de Oaxaca, señores Música Música ¡Gañada de la cumbia! Oaxaca